Presidente reconoce triunfos electorales en Argentina y Bolivia. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó por teléfono a Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, y a Evo Morales, presidente de Bolivia, para felicitarlos por los triunfos que obtuvieron en los procesos electorales de sus respectivos países. Felicité por teléfono al presidente electo Alberto Fernández, de Argentina, y a Evo Morales, presidente de Bolivia, quienes triunfaron en elecciones libres y democráticas en sus países, expresó el mandatario en sus redes sociales. Horas antes, en conferencia de prensa, planteó la posibilidad de sostener encuentros con sus homólogos de ambas naciones, al igual que sucedió recientemente con el de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Costa Rica, Carlos Andrés Alvarado Quesada. Adelantó que esta semana recibirá en Palacio Nacional la visita del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Estamos con mucho gusto recibiendo a presidentes, lo vamos a hacer con primeros ministros, con jefes de Estado de otros países, para reforzar las relaciones de cooperación para el desarrollo, las relaciones de amistad entre los pueblos, afirmó en el diálogo matutino con periodistas. Informo Mister Político, nos vemos el siguiente video.